¡Mata un par de árboles! ¡Qué celoso salió tu cara! ¡Ese hombre que vive contigo! Te prohíbe que me abriste Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo no creo entender Lo comprando yo estaré sentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada contigo ¡Mata un par de árboles! Pero yo voy a hacer escuela ¡Mata un par de árboles! ¡Mata un par de árboles! ¡Mata un par de árboles! La mujer cuando engaña al marido Lo hace tanto detrás de la puerta Y si no le dejo esta confianza Él tendrá que vivir y adentrar No se lo saben, siento muy bien Eres su mamá y tendrá que cuidarte Un educativo muy lleno y como tú En el tiempo que anduvo al barante Él será el conductor de tu vida Pero yo soy grande